A esa barra no entro yo ni aunque pagues la botella A esa barra no entro yo pa' no acordarme de ella Si en verdad tú eres mi amigo vámonos a otro lugar Si no quieres de la humambre De sentimiento llorar Tú sabes que yo la quiero con todo mi corazón Y se me fue sin motivo y eso no tiene perdón Yo abandoné hasta el pisito donde vivíamos los dos Y es por eso que esa barra, esa barra no entro yo Para olvidar los recuerdos Que esa ingrata me dejó Tú sabes que yo la quiero con todo mi corazón Y se me fue sin motivo y eso no tiene perdón Yo abandoné hasta el pisito donde vivíamos los dos Y es por eso que esa barra, esa barra no entro yo Para olvidar los recuerdos Que esa ingrata me dejó No, 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 no Gracias.